Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft survival 1.7.2 Mundo patrón de episodio número 38 y como ven estamos otra vez aquí, este justo donde vamos a empezar porque pues es que aquí tengo guardadas todas las cosas además que tengo ese letrero ahí, pues la verdad mola ¿Vale? En el episodio pasado se me olvidó hacer algunas cosas como por ejemplo aquí dentro puse este dos espadas de diamante así si me encanta porque justo hice dos para, ya ven que había dicho que quería hacer más pues juntarlas estas en el, en el, ay, ¿cómo se llama? Ay, que justo se me da el nombre, en este, en el yunque vale, este, a ver es que justo antes de empezar a grabar me acuerdo de todo, cuando estoy grabando pues por los nervios y tal se me olvida, sí y juntarlos en el yunque y pues hacer una clara tal y como esta o mejor y este, pero pues justo se me olvida es que dije bueno lo voy a poner ahí para que quede super guay cuando venga por él pero, pero, pero no, se me olvida vale, y hoy también tendría que ir a por más camalares, ya sé que se dice calamares pero, pero lo ponen dice camalares eh, debería convertir esto, digo convertir como, como si lo estuviera comiendo a religión convertirlo al, al cristianismo, vale ya me jode, lo enteres este, y tengo algunas ovejitas por ahí, pero bueno, esto lo voy a enseñar a, en el episodio ahorita ahorita justo que voy a enseñar, vale, vengo por aquí y abro esto, ahorita estoy grabando una hora que nunca había grabado son las 3.55 de la, de la tarde, este, me cago en todo, a ver, justo justo, eh, según desinstalé una máquina virtual que tenía porque dije, eh, porque pensé que por eso justo me estaba dando problemas pero, 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 parece que no y de hecho justo iba a comentar eso, no, no, creo que sí, creo que sí, creo que sí vale, este, eh, ya ven que aquí tenía, pues muchas de estas ovejas grises, pues les cambié el color prácticamente porque había muchos, eh, camalares por ahí, o, bueno, principalmente por allá que los metían en el arco y tal y justo aquí donde estaban todas estas vacas que molestaban mucho, pues también puse estas ovejitas y ya después les empecé a hacer que se dieran amor y que se reprodujieran y tal y por cierto, se me olvidó que tenía que traer trigo ay, voy por el trigo es que mola reproducir estas ovejas por aquí, abajo si, si, como decía, este, decía que son las 3.55 que nunca había grabado hasta ahora pero es que justo me dijeron, no, pues tienes como una hora libre, este, usa la, la tontojo y dije, bueno, pues voy a grabar, para tener, este, un video, pues más extra, este, bueno vale, así, sí, trigo, 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 aquí está bueno, debería llevar justo un stack es que después, este, quizás me quede sin espacio, así que eso no está y no sé por qué últimamente me estoy volviendo como que muy adicto a ver esto de la consola a ver cuántos FPS van es que justo nunca me ha dado problemas hasta hace como una semana a ver, que a veces se me trababa, no sé, una vez por vídeo pero, pero, este por ejemplo, en el vídeo que se está subiendo hoy hoy es ¿cuál es la fecha? vale, hoy es 12 este se quita acá, se quita acá vale, vale lo quito ahí está, ahí está vale, vale, vale vuelvo para acá sí, este, está explicando ¿qué era lo que está explicando? vamos a ver si, si, lo de los FPS que justo en el vídeo que se está subiendo hoy pues me dio bastante, bastante pues, problemas tuve que cortar el vídeo como, no sé, unas 6 veces porque, porque se trabaja y tal entonces yo pensé que era por la textura esa nueva que estaba utilizando pero nada que no este, era por creo que quité eso el sonido ambiente sonidas, sonidas es que esto mola el sonido de las cifras aquí es que, justo debería quitar toda esta arena y ponerles tierra para que para que, pues, se, se, les, les crezca más rápido el cabello eh, la lana, el cabello anda tú perdón vale, sigo con esto empiezo por aquí y ya quedarían, ah, aquí ven las renegadas le quito esto y esto, ajá y ya no habría ninguna, bueno, ahí está y justo la cabeza el cabello, tal y como dije, eh ah, sí, entonces me puse a pensar que quizás me estaba dando problemas y tal me cago en esto, bueno, ahí lo ve una hora libre y me empiezan a hablar ay, es que, es que esto siempre va a pasar es que justo este otro a ver, a ver, debería de bajar el sonido de de, 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 de sí, sí, sí justo antes de grabar el video, pues, tenía o sea, solo tenía este, este cerco hasta aquí pues, pues, dije, bueno, pues lo voy a a expandir un poco a, este y, pues, para ponerle ovejas a estas blancas y, este, las estoy reproduciendo y tal pero, pero, pues, se me olvidó de hecho, ni siquiera lo hice simétrico y hasta lo hice así con bajada y, pues, realmente yo nunca hago estos trabajos a menos que esté muy apurado y tal vale esto más sobre aquí pues, vendría por acá vale, ya volví ay, es que si no es por problemas de minecraft es porque me están hablando es que siempre de una u otra manera me tienen que hacer interrumpir ay, sí o, sí, ya me había acordado que aquí se me había olvidado poner una puerta voy a tener que hacer una improvisada oye, perdón, perdón es que parecen monjas esas ovejas así con este con la lana negra pero bueno, mola esto por aquí esto por acá esto por acá esto por acá esto por acá no, no, no oye, ¿tú quieres salir o qué? bueno, te voy a dejar vagar esté por ahí un rato a ver a ver hasta dónde llegas porque ya me dio intriga le quito esto y debería primero ir a encantar se acaba de tomar una captura ¿vale? debería ir a encantar esto de las espas o quizás es porque es que tenía instalada una máquina virtual para emular este algún sistema operativo y tal y creo que eso era lo que me estaba dando problema porque antes eso pues no había tenido tantos problemas con Minecraft así que vale este la desinstalé pero igual todavía no reinicio el ordenador quizás por así quizás en cuanto lo reinicie pues ya se nota una diferencia es que esto es extraño no, no, no 30 si tengo 43 24 24 a ver a ver a ver a ver a ver vale 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 pesadilla es que no me puede tocar algo anda me ha tocado justo una de 13 es que no sé si tengo algo si lo vaya basura basura bueno empuje esta no tiene empuje verdad no hay cuanto me dan por juntar esta no esta así no pero así demasiado caro en serio pero es un serio no más listo con esta demasiado caro bueno es que tú tienes problemas vale esta ya está y 17 es que al final me voy a estar llenando de espadas que realmente no voy a utilizar ahhh bueno es que las puedo poner en un marco y tal algo así las pongo aquí y tal este a ver que más tenía que hacer o tenía que enseñar los cambios que había hecho en mi casa si 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 y justo pues tengo este de esta lana de sobra como para terminar ya el piso porque eh ya tengo todo el piso de glowsy o quizás los pando un poquito más pero pues prácticamente está casi todo aquí aquí ah por cierto me recomendaron que utiliza otros shaders que pues no es como que sean mis favoritos o sea al mismo son los Chocapic pero pero estos estos no además siento esto aquí sé que va a 37 fps pero de otras veces yo lo siento pues muy extraño y se me hace extraño porque son Chocapic son Chocapic osea los jaders Zeus pues si los veo si veo normal que sean muy demandantes pero los Chocapic no estos también no me gustan no me gustan los Zeus bueno voy a usar los estándar porque veo que me están dando un poquito para ellos para estar más seguro así igual se ve bastante guay lo único que cambia sería la sombra pero bueno no importe no voy a fijar eso por ahora por aquí ya ya puse todo esto eso lo que justo no tenía o de hecho tampoco sin detalles no tenía la lana suficiente como para completar esta parte y la lana blanca y pues la lana negra pues casi no tenia la, ya vengo por aca, ya digo yo que por aqui deberia poner una mesa de trabajo, de hecho voy a poner dos mesas de trabajo, asi esto, por aqui, esto, pongo esto, no no no, mejor aqui abajo, o no aqui para que sea simetrico, todo esto, todo esto, y todo esto, pongo esto por aqui, pongo esto por aca, y tomo esto, vale, ahora yo solo vendria por aqui, y despues cambiaria todo esto a, lo que pasa, el problema justo es, deberia ser la mitad, y ya no tendria problema con el inventario, es que me la estoy jugando mucho a intentar grabar a esta hora, porque, quizas tengo un tiempo libre, pero, pues, practicamente cualquier persona me puede interrumpir, porque, osea no se esperan que este haciendo, pues, algo justo a esta hora, es que las personas que saben que grabo, pues, saben que lo hago, no se, a la madrugada, o quizas a las 10 de la mañana, pero, pero, no hasta ahora, porque a esta hora siempre estoy disponible, asi que, pues, me estan hablando, me estan mandando whatsapp y tal, o mi hermana que me esta interrumpiendo, que esta entrando justo a mi cuarto a preguntarme cosas, asi, ah, ese es el problema, yo he sido aqui con mi piso ajedreziano, no acabo de inventarse, vale, pongo, ah, y no tengo el otro lado, se me olvidaba, primero me tendria que terminar una, aunque sea de esta negra, para, para tener espacio para una blanca, ah, dos veces se vea, no tengo remedio, ajam, abajo por aqui, ahora, por aca, y tomaria, no se, la mitad, que no, eso, no podría tomar, no, eso, 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 si, porque es que realmente aqui no importa si es uno, uno, o sea, si el espacio es uno, o son, o son 64, porque igual, eh, pues, poco pone espacio en inventario, asi que si tengo una de estas lana blanca, o si tengo 64 volts, realmente eso me esta quitando el espacio, asi que, entre mas sea, mejor, es que realmente, 64, es muy poco, digo, ya se que es un stack, pero, a ver, en minecraft hay niña, ese es un, un muy gran, un muy grande problema, por ejemplo, si tu sales de exploracion y tal, y solo sales con, con, osea, con, osea, por ejemplo, lo que sales, aqui con un pico, una espada, un hacha, una pala, y, y, pues, no se, comida, dos exactas de comida, todo este espacio no te abarca como para, pues, para todo lo que vayas a encontrar, por eso el mod de mochilas, eh, es uno de los mods mas descargados, es uno de los mods mas descargados, y, pues, con el optifine, con el ney, ahora, ahora, ta 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 bueno, mínimo, este es el que voy a terminar, ahi llevo 16 minutos, yo creo que justo ahorita que termine esto del, 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 del techo, pues, acabaría el episodio de hoy, porque tampoco lo quiero hacer super largo, porque, no se, quiero, aunque sea, este, editar el audio para quitarle el sonido ambiente, y, y, tal, y, pues, asi mañana, o mas de rato lo edito completamente bien, pues, prácticamente eso seria todo, eh, aqui, pues, es que, creo que justo aqui terminaria eso de, 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 de la tercera planta, pero aqui abria unas escaleras y aqui seria como una sombra de relajacion, por ejemplo, puedo poner aqui, este, dos de estos, como se llaman? dos de estas vallas, y despues aqui, osea ponerle, no, 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 tres vallas, y despues, mas, este, mas vallas por aqui, y ponerle justo con estas, alfombras, asi que, asi, para que pareciera como, como esas, sombrillas de playeta, pues, aqui podria ponerle algo asi, para, para descansar, o algo que lo semeje, este, y, pues, tal, bien, pues, yo creo que esto seria todo por el, en el, por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, que me dejen en comentarios y recomendaciones y tal, que siempre les digo que los veo, y, pues, eso seria todo, muchas gracias por ver este episodio de hoy, y nos vemos en el siguiente gameplay, hasta la proxima, adios! 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 adios!